de una vez damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, es el señor Tony Vidal, que es el director general de Planeta NBA, y viene a hablar con nosotros del fenómeno que fue y sigue siendo este documental llamado The Last Dance. Tony, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Real Caimanera. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de compartir un ratillo de baloncesto con todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos el día de hoy, por levantarnos, te diría levantarte temprano, pero creo que ya tienes rato, despierto, nosotros apenas estamos comenzando el día a las siete de la mañana, ya creo que es la tarde ya, ¿no? Cerca de mediodía. Exacto, aquí ya dentro de nada es hora de comer ya. Perfecto, bueno, aquí ya, yo por lo menos para mí siempre tengo hambre, así que es hora de comer para mí siempre. Mira, Tony, fíjate, quería arrancar preguntándote, pues tú, en parte, porque hay muchas personas que no han visto todavía este documental llamado The Last Dance, que es el documental específicamente de los Chicago Pools, pero más que todo de la época de Michael Jordan, cuando ganaron esta cantidad de campeonatos. Quería saber, ¿cómo es tu opinión de este documental? ¿Te parece que vale la pena verlo solamente por lo fanático o todo el mundo debería verlo? ¿Cuál es tu opinión? A ver, la verdad es que el documental ha tenido dos vertientes, ¿no? Dos maneras de enfocarlo. Quizá una manera como puro entretenimiento, donde la verdad es que es una obra de una producción maravillosa. A nivel de entretenimiento es una realización fantástica desde todos los aspectos, pero después está la faceta más puramente documental, puramente histórica de narrar exactamente lo que pasó con los datos más exactos. Quizá con las expectativas de la gente que vivimos en aquel momento y que teníamos ganas de saber más, porque es un producto que se vendió con esa intención, ¿no? La publicidad de The Last Dance era, os vamos a contar lo que no sabéis de aquella temporada 97-98, el último anillo de los Chicago Bulls. Y en esa parte quizá hay un poco de decepción en general en la comunidad más, que seguimos un poco más la NBA, porque da la sensación como que se ha querido reescribir la historia bajo la pluma, bajo el lápiz de Michael Jordan. Ok, interesante. Fíjate, eso es uno de los puntos que no había visto o que no se ha tocado mucho públicamente. Eso está muy interesante. Es que nos hemos quedado un poco así, ¿no? Como que la crónica de los partidos y de lo que iba sucediendo está todo como... estaba un poco de forma para que Jordan siempre quede bien y los defectos de Jordan pues han pasado a ser un poco más superficiales. Es un poco la sensación que nos ha quedado. Dígame, dígame. ¿Cómo estás? Disculpa que te interrumpí. Bien, bien, encantado de estar con ustedes. Tocas el tema de Jordan, de que buscaron la manera de que quedara siendo el mismo héroe y antes de que se estrenara el documental, él justamente había hecho unas declaraciones de que luego del documental iban a terminar odiándolo. ¿Crees que en verdad pasó esto? O sea, yo lo veo más como dices tú, como que sin él no hubiesen hecho nada los budos. Es cierto, es cierto que hemos visto una faceta más humana de Jordan porque hay que recordar que estamos hablando de una época en la que no había redes sociales y que, sobre todo desde aquí, de Europa, desde Europa, nos llegaba la información muy a cuenta gotas. Solamente había, la única información que teníamos de los jugadores prácticamente era lo que sucedía en los partidos. Entonces, no es como hoy en día, que por ejemplo, gracias a las redes sociales sabemos que el Taco Tuesday y sabemos que los martes por la noche LeBron James pues ten a tacos. O sea, es tan diferente cómo se vivía aquel momento al que se vive ahora y había un gran desconocimiento de cómo era Jordan a nivel personal. Entonces, claro, haberle visto un poco más esa faceta, pues claro, a todos los que somos seguidores nos ha gustado mucho. Pero insisto en que la deformación de la realidad, jugadores que han sido importantes, sobre todo en el segundo three-pit, en los anillos del 96 al 98, han pasado muy desapercibidos. Aquí en Europa se ha criticado mucho el poco valor y la poca importancia que se le ha dado a un jugador tan importante como era Tony Pucos, donde aquí en Europa era una estrella absoluta. Y tuvo mucha importancia dentro del equipo. Ya ha pasado así un poco desapercibido. Son cosas que se han contado, pues eso, no hay que olvidar que Jordan es coproductor. Entonces, al final, ha sido coproductor y codirector. Se ha emitido la información que le ha querido. Es el novio de la productora. Exacto. Aquí al menos se le dirían, es hasta el novio de la madrina. Sí, sí. La sensación un poco es que Jordan no solamente ha cedido las imágenes, sino que ha dicho cómo se iba a enfocar absolutamente todo del documental. Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Antonia Bellaz. Gracias. Para seguir hablando un poco del impacto que tuvo Michael Jordan, que creo que desde mi punto de vista, y al menos como periodista deportivo, más allá de conocer su trayectoria deportiva, fue lo que más me impactó de ver este documental. Hacia la parte final del décimo capítulo, se habla del punto de inflexión que significó Michael Jordan para la NBA a nivel mundial. En cuanto a difusión se refiere. El propio comisionado para aquel momento, David Starr, comentaba que la NBA se veía en 80 países, y después de Michael Jordan pasó a verse en 210. Y también muchos periodistas dicen que logró lo que logró a nivel de expansión de alcance mediático sin las redes sociales, sin el consumo masivo que conocemos hoy en día. Entonces quería conocer tu opinión sobre, creo que ese impacto innegable que tuvo Michael Jordan sobre la NBA como producto, y además si crees que después de este documental está oficialmente enterrado la comparación con LeBron James. Yo creo que Jordan es el padre, no solamente del baloncesto moderno, sino del deporte moderno. Es la primera persona que entiende el deporte como un verdadero negocio, como persona, no como entidad, la NBA sí que lo puede entender, pero como persona, generar es la marca que ha generado. Hay que tener en cuenta que el logo de Jordan, que es uno de los anagramas más singulares del mundo y más reconocidos del mundo, es su propia silueta. O sea, el impacto económico mundial de Jordan, creo que el que no vivió ese momento no es consciente de lo que ha significado ese antes y después. Siempre se ha dicho que Magic y Bird rescatan a la NBA, son quienes consiguen que no se vaya todo al traste y que la evolución de la ABA a la NBA pues se hace correctamente, etcétera, pero el que de verdad hace pum y pone a la NBA a primer nivel mundial económico es la figura de Michael Jordan sin ninguna duda. Y es difícil de entender, como bien has dicho, por el tema de las redes sociales, porque conseguir ese impacto sin querer, como he dicho antes, sin tener acceso a la vida privada de esa persona, simplemente por el hecho de jugar y el tema de las zapatillas y la explosión que le supone a Nike la llegada de un jugador como Michael Jordan, es difícil de entender hoy en día. Respecto a la comparación del GOAT, es que yo creo que los que vivimos a Jordan en aquel momento no la hemos llegado a tener de verdad. Ni siquiera se lo plantea. Claro, dándole todo el mérito del mundo a LeBron James, sin menospreciarle ni lo más mínimo, pero por carácter competitivo que le hemos visto a Jordan, LeBron tiene otra manera de liderar muy diferente. Y por ese instinto asesino en el campo y por toda la repercusión más allá de lo meramente deportivo, yo creo que es que no hay debate encima de la mesa. De hecho, él termina su primera carrera en los Bulls. Quizá, podríamos decir, os pregunto a vosotros, no sé qué os parece, quizá sea esa última jugada, esa última canasta de la final, el momento más icónico del deporte, del deporte en general. Sí, totalmente de acuerdo. Al menos para la cultura occidental seguro que sí. Sí, quizá alguna foto de Mohamed Ali o el gol de Maradona en aquel Mundial, cosas así muy... Pero vamos, es uno de los momentos más especiales por cómo sucede, por cuándo sucede. Los últimos 41 segundos de aquel partido solamente toca el balón Jordan por parte de su equipo. Fíjate, Tori, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, algo que muchos sabíamos, digamos que era un secreto de voces, era la gran cantidad de talentos, no solo en los deportivos, sino en todos los ámbitos, que han tomado a Jordan de ejemplo, de ejemplo y de inspiración. No solo a nivel de la NBA, sino en otras disciplinas. Por ejemplo, uno de los ejemplos es Michael Phelps, que de hecho admitió que no solo era fanático de Jordan, no él, él sí confesó que no se llama Michael por Jordan, sino por otra tradición de su familia, pero al mismo tiempo él aprovechó eso porque Jordan era su principal ídolo e incluso en un reportaje le está admitiendo que dice que él era tan imbécil como Jordan con sus compañeros. Lo que quisiera saber, bajo tu opinión y tu lupa, digamos, tú consideras que, por lo menos en el ámbito del NBA, este documental podría inspirar aún más a nuevos talentos, a los jóvenes, a incorporarse a la NBA o crees que más bien va a llevar la atención hasta hacia el lado que se ha criticado mucho, que es hacer del deporte básicamente una película y que los atletas son simplemente estrellas de las redes sociales y ya. ¿Tú crees que sea beneficioso para el deporte este documental o no lo crees? Yo creo que sí. Yo creo que estamos viviendo, gracias a Adela Svens, el reenganche de mucha gente a otra vez al deporte y más en este momento en el que estamos sin deporte profesional, prácticamente a ningún nivel. Ha empezado este fin de semana alguna cosa como el fútbol en Alemania, pero poco. Y ha servido para reenganchar a la gente al deporte y sobre todo a gente que no seguía baloncesto. O sea, la gracia de un producto como de las DER es que mucha gente que no sigue diariamente la NBA sí que es un producto que consume. Entonces, por ese lado es totalmente un acierto como se ha planteado y por lo que me comentabas de los referentes, yo creo que sí, que la gente, que hay mucha gente joven que va otra vez a Jordan como un referente pero no creo que hoy en día sea posible liderar como lo hacía él, con ese bullying sobre los compañeros, con ese látigo siempre apretando y exigiendo más. Aunque él siempre decía no voy a pedir nada a nadie que no haya hecho yo antes. O sea, él siempre ha cumplido con el ejemplo. Claro, pero es que los demás no son Michael Jordan. Es que las capacidades de él solamente las tenía él, por eso es quien fue. Entonces, al final ha acabado quemando a mucha gente por el camino. Yo veo difícil que hoy en día se pueda liderar de la misma manera. Sí que hay gente que querrá liderar, pero yo creo que otros ejemplos como quizá Tim Duncan o el mismo Steve Kerr no lleva a los Warriors de esa manera. Son más grandes ideas modernas, se puede llamarlo de alguna manera. Tony, agradecidos con todas tus opiniones, de verdad es muy enriquecedor sobre todo porque tenemos el tema del documental tan en caliente. Estamos viendo los últimos capítulos, la gran mayoría de las personas esperaban semana tras semana para que se publicaran en estos servicios de streaming y poderlos ver. Lamentablemente para los fanáticos del deporte en general, ya terminaron los 10 capítulos. Tenemos que hacer una pausa, Tony, en nuestro programa, pero te invitamos por favor a que te quedes con nosotros para seguir hablando en el bloque siguiente de Michael Jordan. ¿Te parece? Claro que sí. Seguimos con Tony Vidal en línea, director de Planeta NBA porque hay que seguir hablando de baloncesto pero yo me voy a desviar un poco con la pregunta, Tony, porque en Europa se vive, el baloncesto se vive mucho, lo sabemos, pero también se vive mucho el fútbol. Si tuvieses que comparar a Michael Jordan con una figura del deporte actual en cuanto a manera de trabajar, en cuanto a publicidad, en cuanto a esfuerzo, ¿con quién la compararías en Europa? Uf, yo creo que hay que irse al referente número uno, es que no hay otra comparación y habría que hablar de Messi. Lo que pasa es que yo creo que ni Messi llega a tener ese impacto global porque Messi en sí mismo no es marca, o sea, sí que lo es pero no de la manera que era Jordan en aquel momento. Entonces, me resulta difícil encontrar una comparación histórica si nos quedamos solamente con el margen de la actualidad, no se me ocurre otro nombre que no sea el de Messi. Muy bien. volviendo al tema del documental y entendiendo, como ya lo dijimos en el bloque anterior, que está hecho por y para Jordan, yo te quería preguntar por los antihéroes, por los antagonistas de toda esta historia, por algunos actores de reparto que tal vez se les presenta con un rol competitivo pero antagónico u opuesto a Michael Jordan, ¿cuánta justicia, por ejemplo, se le hace a los Pistons de la primera mitad de los años 90 o al Utah Jazz de finales de los 90, de ese último capítulo que vimos de las finales del 97 y del 98 e incluso el propio Jerry Krause porque se le criticó en demasía por desarmar ese equipo, el propio Michael Jordan dice que todos hubiesen sido capaces de firmar un contrato por un año pero Álvaro Martín, un periodista que cubre desde hace muchísimos años la NBA para Latinoamérica y los Estados Unidos tuiteaba ayer algo interesante dando a entender por ejemplo los partidos totales que había jugado Dennis Trondman después de salir de los Chicago Bulls y llega apenas a los 32 entre los Ángeles Lakers y los Dallas Mavericks y valiéndose de ese ejemplo y de algunos otros Álvaro Martín decía que Jerry Krause tenía la razón al momento de intentar reconstruir al equipo ¿cómo ves tú esta parte de la historia con el resto de los protagonistas alrededor de Michael Jordan? Por partes lo que comentaba Álvaro Martín totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo soy de los que creen que haber forzado otro año más no significaba en absoluto ninguna garantía de ganar otro anillo no hubiese sido fácil seguramente se hubiese conseguido pero no hubiese sido fácil especialmente por el tema de Pippen que era el que de verdad había tenido muchísimos problemas con Jerry Krause y seguramente si hubiesen hecho un año más además de que fue un año que hubo un lockout y un año muy particular no nos hubiese quedado esa sensación de grandeza con la que miramos ahora mismo hacia atrás a ese equipo seguramente se hubiese perdido algo de magia y son muchos los factores que a lo largo de la temporada pueden llevar al traste el objetivo del anillo una lesión de un jugador importante problemas internos más incluso de los que había la fatiga que demuestra Jordan después de ese sexto anillo que de verdad está extasiado y está muy cansado y necesita descansar son muchos los factores por lo tanto yo no tengo nada claro que haber estirado el chicle un año más les hubiese asegurado nada muy de acuerdo con Álvaro y respecto al resto de protagonistas los Utah Jazz o los Pistons por ejemplo con los Pistons es muy muy injusto la sensación que nos deja el documental es que son un equipo que consigue ganar dos anillos a base de físico y de golpear al rival y de golpes exacto prácticamente rozando la legalidad del espíritu competitivo del deporte según el documental quiero decir correcto era un equipo con muchísimo talento era un equipo con muchísimo talento no hay que olvidar que Isia Thomas no siendo yo muy fan de Isia Thomas pero hay que reconocer las cosas y es un jugador no fue al Dream Team pero en el prime de todos los componentes del Dream Team les ganó dos anillos a todos le ganó dos anillos a Jordan le ganó dos anillos a Magic Johnson le ganó dos anillos a Larry Bird a Charles Barkley a todos los componentes del Dream Team les ganó durante dos años seguidos el anillo de la NBA entonces me parece que ese es muy injusto con la figura de Isia Thomas y de los Bad Boys aquellos de los Pistons y lo mismo con Jerry Kraus es el arquitecto el arquitecto absoluto de ese equipo y hay que tener en cuenta que realmente no es un equipo que ganó seis anillos sino son dos equipos que ganaron tres quiero decir del primer 3-pit al segundo 3-pit solamente Jordan y Pippen siguen ahí que no es poco pero solamente ellos dos todos los demás son jugadores nuevos por lo tanto construye un equipo que gana un 3-pit del 91 al 93 y en esos dos años rehace el equipo y vuelve a ganar otros tres años seguidos o sea es algo maravilloso el trabajo que ha hecho Jerry Kraus casi por encima de esa personalidad que tenía en la que sí que necesitaba protagonismo etcétera pero en un trabajo puramente de general manager no podemos hacer otra cosa que aplaudir durante esos años sí señor algo que nos deja no solo es el interés abierto este documental el interés abierto por saber más porque muchos que como tú decías Tony al principio estamos enterándonos de ciertos detalles y ciertos matices que no sabíamos de la historia trasfondo digamos de estas hazañas pero al mismo tiempo también creo yo que va a abrir la puerta a no solo en la NBA sino muchos talentos a empezar a contar su historia desde su punto de vista va a ser interesante que debatamos y bueno para la historia Tony de verdad muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy por favor te dejo rápidamente para que digas tus redes a aquellas personas que te quieren seguir a ti y a Planeta NBA bueno principalmente estamos en Twitter y en YouTube en Twitter es arroba Planeta NBA y en YouTube arroba Planeta NBA Televisión TV Planeta NBA TV y ahí es donde realmente ponemos todo nuestro contenido ahí las personas pueden seguir y ver lo que hacemos perfecto muchísimas gracias Tony de verdad por acompañarnos por darnos en parte nos encantaría tenerte en el programa para otras no sé si otros documentales para la NBA cuando se reactive no para la segunda temporada para aquellos que esperan la segunda temporada de las DAS porque Jordán no regresó y ganó seis campeonatos más tranquilo eso no pasó así que es una temporada vayan a verlo vamos a verlo